Bueno, primero, daros la enhorabuena, ya lo he dicho, detrás de cámaras, pero también quiero decirlo delante de ellas para que sepan el pedazo de actriz que eres Tamara. Y por favor, esta primera vez tu actuación, también enhorabuena por todo lo que has hecho aquí en esta gran producción que se va a ser ganar en Disney+. Entonces, mi primera pregunta es, primero, ¿cómo fue cuando se ofrecieron este proyecto? Es un proyecto obviamente muy difícil, es un proyecto basado en hechos reales, en hechos muy trágicos que se vieron en España y que todo el mundo conoció. Entonces, quería saber eso, ¿cómo fue para vosotros cuando se ofrecieron y qué tan bien fue lo que os llamó a hacer, a representar a este personaje? En mi caso, la verdad que decir que al principio tenía un poco de miedo, porque, bueno, por lo que cuentas, porque se cuenta desde el punto de vista de Babi y que había una línea muy fina entre defender a esos personajes y amarlos, de alguna forma. Pero, bueno, una vez que te alejas del juicio y cuentas, bueno, una vez que leí el guión y realmente te alejas de ese juicio y dices, bueno, realmente están contando una historia que pasó, testimonial de Babi, que le hace a Manuel Jaboin, ¿no?, en su novela, ves que no hay filtros, que te están contando la historia tal y como fue, pues ahí te quedas más tranquila y te alejas ya luego del juicio y, bueno, en mi caso buscas emocionalmente al personaje y lo bailas desde ahí, ¿no? No, pero sí es verdad que en un primer momento yo tenía un poco de, o sea, esta mujer, yo no quiero hacer una madre coraje, yo no quiero humanizarla, yo no, y dices, bueno, hay que alejarse de eso porque si no yo no puedo, más o menos que tú entables emocionalmente con ella, pero la tienes que encontrar emocionalmente dentro de ti, ¿no? Eso fue un poco lo que, bueno, lo que me hizo, venga, tirar para adelante y contar esto, ¿vale? Y yo, pues, cuando me pasó todo esto, pues, me lo pensé poco porque la verdad que fui bien acogido por los directores, compañeros y todo el mundo que iba conociendo y yo nunca había hecho nada, nada de cine ni nada de salir en las pantallas ni nada, entonces vi una oportunidad y pues la aproveché y aquí estoy. Estás en un primer proyecto con un cast maravilloso, estupendo, ya les conocías también de antes, habías visto parte de los trabajos de ellos y también cómo te sentiste, ¿no? Es decir, te ubicaste de primeras en la serie, en el personaje, en la historia. Bueno, yo estuve dos meses y medio, casi tres, trabajando mi personaje, conociendo a los compañeros que iban a pasar por mi lado y pues fue un proceso bastante largo y duro de asimilar, por así decirlo, que a día de hoy sigo asimilándolo. Así que eso. Para vosotros también, obviamente, yo creo que esta serie de ficción se estrena en un festival tan importante como Málaga, pues, obviamente, dice mucho desde que involucró también series dentro de su programación. ¿Cómo es para vosotros también que tanta gente vea, ¿no?, este trabajo y cómo se sienta también después el espectador de ver una obra como esta? Teníamos, yo creo que teníamos miedo, ¿no? Bueno, siempre tienes miedo de estrenar un proyecto, pero más un proyecto como este, de, bueno, de a ver qué pensaría la gente, que, bueno, también hay mucha parte de gente que sigue sosteniendo otras teorías, ¿no? Sabíamos que, bueno, que igual nos encontrábamos con preguntas controvertidas, con... Pero la verdad que creo que está funcionando muy bien, que el público se está sorprendiendo mucho, las críticas están siendo muy buenas. Para empezar, la primera baza que teníamos, o sea, o la más clara es enseñárselo a las víctimas, a la asociación de víctimas, y una vez que pasamos ese filtro, realmente, bueno, lo que venga después, un poco, si pasa ese filtro. Y creo que va a ser una serie que se va a ver mucho y mucho del boca a boca también, porque realmente es necesaria, o sea, ahora se cumplen los 20 años del atentado, hay 8 millones de personas que nacieron después del atentado, que realmente no, 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 creo que ha pasado muy desapercibido, ¿no? Entonces, creo que el ejercicio de memoria que se está haciendo con esta serie, bueno, al final es importante y es una cosa con la que nos hemos ido encontrando, ¿no? O sea, que creo que es muy positivo que la gente lo vaya a ver y que se estrenen en un festival como este, que da tanta visibilidad, pues, y en Málaga, pues, y te cuento. No veas, no veas, yo me he enamorado de esto. Bien de pescadito. Ir a la palmilla. Obviamente, saber si, primero por tu parte, si ya te ha picado el gusanillo con esto y quieres seguir dentro de la interpretación, que lo necesito saber, espero que sí. Y Tamara, también preguntarte qué proyectos se vienen este año, porque no paras, me parece algo perfecto verte ya sea en una serie o en una película y también El Hijo Zurdo fue un placer verte ahí, ya sabes, preciosa, preciosa. Si no la has visto, ojito, te la recomiendo. Y entonces, que nos contéis un poco qué pensáis hacer. Pues, hay una película que estamos esperando para estrenarla, que se llama Por donde pasa el silencio, que es de Sandra Romero. Tengo un personaje pequeñito y luego, pues, he rodado ahora, hemos rodado con Lino Escalera, su última peli, en cine, que ha sido una experiencia súper bonita. ¿Y qué más tengo por ahí? Bueno, y de momento tengo un par de rodajes más, que no puedo decir, pero todo, una serie y película. Pero bueno, no me puedo quejar, ¿eh? O sí, pero no lo voy a hacer. No, no me puedo quejar. Pues sí, me picó el gusanillo. Me estoy formando como actor, ya hice un par de cursos, pues, a ver si hago alguno más y a ver si sale algún otro papel. Es muy bien que te sigas formando y que no. Que te sigas formando y que sigas mostrando, pues, esto, porque de verdad, te lo digo sinceramente, me ha parecido tu actuación natural. Este dúo que realizáis, Amor-Odio, porque estamos hablando de una familia con muchos problemas, a mí ha sido como tan real, tía, sentirlo, y tan real empatizar. Y que él tiene algo que es tan natural y tan generoso, ¿no? Y es magnético que realmente, porque es difícil trabajar, se nota mucho cuando trabaja un actor con alguien que no tenga experiencia, ¿no? Pero en el caso de... o se nota mucho, es como que algo te salta, ¿no? No está siendo orgánico, ¿no? Pero él tiene una generosidad y lo hace de una forma tan natural y tan fácil que no te quedaba otra que irte con él, ¿sabes? Así que, gracias. Pues yo soy Roberto Gutiérrez, hago de Bavia Adolescente. Yo soy Tamara Casellas, hago de La Madre, de Este Prenda. Y el 6 de marzo tenéis disponible en Disney Plus los capítulos de la serie. Sí. Solo en Disney Plus. ¡Suscríbete! ¡Gracias!